Bueno, este año vamos a comenzar la primavera de una forma muy especial aquí en España. Estamos teniendo en estos momentos un eclipse parcial de Sol. Podemos observarlo en esta cámara que tenemos colocada aquí. Estamos en Vigo, son las 10 y 10 de la mañana, momento álgido de este eclipse. Y podemos ver como la Luna oculta el disco solar. En estos momentos incluso desciende ligeramente la temperatura. Y este eclipse sí será total, por ejemplo, en zonas como las Islas Feroe. Desde aquí, desde España, se verá, sobre todo aquí en Galicia, de forma parcial. Y tendremos que esperar hasta el año 2017, hasta el 21 de agosto del 2017, para poder volver a observar un eclipse parcial. Luego tendremos que esperar, concretamente hasta el año 2026, para ver un eclipse, que en este caso será un eclipse total, en España. En principio, esta situación la estamos grabando, estamos colocando esta cámara, porque es una situación que hay que observarla con mucha precaución. No se puede observar, incluso con utensilios que se utilizan habitualmente, como pueden ser radiografías, es muy peligroso. Y nosotros os recomendamos siempre observarlo con precaución. ¡Gracias! 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 La Luna La Luna Bueno pues estamos aquí con Antía, estamos en Canido, en estos momentos el eclipse ya prácticamente está terminando y queremos preguntarte Antía, cuéntanos que te ha parecido el eclipse Muy chulo, porque es que nunca había visto un eclipse y mi padre me dejó unas gafas especiales y empecé a ver formas distintas porque la luna tapaba el sol ¿Y viste como la luna poco a poco iba tapando el sol, como iba tapando? ¿Y realmente en el cole os han explicado lo que es el eclipse alguna vez? No ¿Y sabes lo que es un eclipse? Yo sí, porque mis padres me lo explicaron A ver, cuéntanoslo La luna da vueltas entre sí y la rotación y una vez coincide con el sol y lo tapa Muy bien Y el eclipse es al revés El eclipse de luna es al revés, muy bien, lo sabes muy bien Hola Hola, estamos en Meteo Vigo, ¿qué te pareció el eclipse? Una maravilla, muy bonito Es muy chulo ¿Por qué? Porque es muy especial verlo y trajimos unas gafas muy chulas para verlo y me gustó mucho ¿De qué color era? Lo veía verde ¿Puedo saludar? Sí ¿Qué es un eclipse? Qué preguntas, está pasando, está pasando, sí La luna por delante del sol, el movimiento, ¿no? Eso, sí Muy interesante Estamos con Kajin y con Juan Kajin, ¿qué tal te pareció el eclipse? Bien Vale Juan, ¿y a ti? Un poco patatos, pero... ¿Por qué? Puedo quedar ciego Vale Kajin, diciendo... Juan dice que se puede quedar ciego Y Kajin dice que le pareció muy bien Chao 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 Gracias por ver el video